Amigos, vengan conmigo, quiero invitarles un trago, la grata me abandonó, hoy ando decepcionado, ella juró que me amaba, que era el amor de su vida, muy tarde vine a saber, que todo era mentira. Amigos, tomen conmigo, brindemos por mi derrota, si se acabó la botellilla, me sirvan otras y otras, hoy quiero que me acompañen, hasta que amanezca el día, me trae enterido el amor, malaya la suerte mía. Amigos, tomen conmigo, brindemos por mi derrota, si se acabó la botellilla, que sirvan otras y otras, hoy quiero que me acompañen, hasta que amanezca el día, me trae enterido el amor, malaya la suerte mía. Amigos, tomen conmigo, brindemos por mi derrota, si se acabó la botellilla,